Si eliges un nombre del bol, por favor. Y has elegido al juez número 5, corresponde a John Frazier. Recientes investigaciones revelaron que las maestras mujeres prestan más atención a los alumnos varones en el colegio. ¿Cómo lidiarías con esto si te sucede a ti? Bueno, probablemente me acercaría a la profesora y le preguntaría si ella me daría la misma cantidad de ayuda, si es que siento que estaba prestando mayor atención a los muchachos y le diría simplemente que estamos todos para aprender y si podía ayudarnos a todos. Los jueces quieren mirarte, así que si te quedas un momento, por favor. La prima de Mary Elizabeth fue de Miss Universo en 1954 y ella espera que la suerte de su prima se convierta en la tradición de la familia Stevens. Ahora le amamos a Miss Kansas. Vamos a ver a cuál elegiste y es el juez número 1, Marco St. John. Miss Kansas, ¿estás por cumplir la edad necesaria para votar? ¿Te parece que podrías decir algo que sirva de inspiración para los jóvenes, para que participen del proceso político del país? Creo que si ellos escucharan lo que sus representantes opinan sobre educación y temas de salud, van a estar más involucrados en el proceso de decisión y su voto va a marcar una diferencia. Así ellos van a poder elegir al representante correcto que coincida con sus ideas y opiniones. Bueno, Miss Kansas, quédate donde estás, por favor. Melissa dice que de niña era horrible, con piernas flacas y dientes encimados, pero aquí está como una de las finalistas para la corona. Si vuelves a tu lugar, Melissa, con esto completamos las seis preguntas para las seis finalistas. El futuro ha llegado el momento de dar a conocer las tres concursantes finales para Miss Team USA 1994. Una vez más les comento que voy a leerlo en orden aleatorio. Vamos, las tres finales son... La primera es Miss Georgia, Whitney Ford. Otro lugar para Miss California, Shawna Gamble. Queda solamente un lugar y una chica va a ser la suertuda, y es Miss Kansas. Señoras y señores, una de estas tres preciosas jóvenes va a ser la próxima Miss Team USA. La misma pregunta, tienen 20 segundos para responder, y para que las dos que esperan no tengan una ventaja desleal, van a ir a un lugar donde no pueden escuchar nada de lo que sucede acá afuera. Miss Georgia, por acá por favor, voy a preguntarte la pregunta. Las investigaciones han demostrado que una de cada tres jóvenes experimentan violencia en sus salidas con muchachos. ¿Qué haría si te sucede a ti? Bueno, quisiera, o consultaría con un amigo, y hablaría con el psicólogo del colegio y con mis padres para que me ayuden, y probablemente me van a decir que vaya a las autoridades y lo denuncie. Muchas gracias, Miss Georgia, si esperas aquí, por favor. Ahora llegó el turno de Miss California. Parece que se estaban divirtiendo allí las dos. Aquí está la pregunta, Miss California. Las investigaciones han demostrado que uno de cada tres jóvenes han experimentado violencia en sus citas antes de salir del colegio. ¿Qué haría si te pasa a ti? Bueno, esperaría que no me pase a mí, pero lastimosamente vivimos en un mundo donde esto sucede. Iría directamente a las autoridades y diría, y denunciaría a quien sea fuera necesario, y por supuesto llamaría también a mi padre para que me ayude. Miss California, por aquí, por favor. Llamamos a Miss Kansas. Melissa Hurtick, cuídate el paso. Y aquí está tu pregunta final. Las investigaciones han demostrado que una de cada tres jóvenes experimenta violencia en sus citas antes de dejar el colegio. ¿Qué haría si te suceda a ti? Yo lo reportaría. Soy una persona que no me gusta guardar las cosas, me gusta expresarlas, y creo que deberían saber lo que sucedió, porque de esta forma podría obtener ayuda, y tampoco de esta forma lastimaría a otra gente. Me dice Hurtick, Miss Kansas, muchas gracias. Gracias a las tres. Y hemos llegado al momento final de la competencia ahora, y cuando cada concursante se pone en el lugar indicado, el jurado va a decidir en este momento quién va a ser la nueva Miss Teen USA. Déjenme recordarles a los miembros del jurado que este voto debe globalizar toda la participación de cada chica durante toda la competencia. En este momento van a elegir a la jovencita que les parece que va a representar mejor a la joven de Estados Unidos. Miss Georgia. Miss California. Miss California. Y finalmente, Miss Kansas. Señoras y señores, con esto completamos nuestra competencia para Miss Teen USA 1994. Es el momento de coronar a Miss Teen USA. Bueno, esto significa también que vamos a tener que despedir a la chica de Vermont que ha llevado esta corona tan en alto durante todo el año transcurrido. Charlotte López, un aplauso para ella. Durante mi reinado he pasado maravillosas experiencias y he expresado mis propias vivencias a través de mi trabajo porque yo fui una niña adoptiva y he utilizado esta experiencia en poder ayudar a otros niños también. he conocido a muchísima gente he viajado mucho y por sobre todo he trabajado mucho que es lo más importante he dado todo lo posible de mí para los demás que es uno de los trasfondos de este reinado. Yo voy a continuar con este trabajo porque no importa lo que uno es o las circunstancias donde uno está uno puede hacer lo que quiere con su vida. Han sido un modelo muy especial para las jovencitas en los Estados Unidos muchas gracias por tu reinado. Bueno, y ustedes han representado magníficamente a sus estados así que ya les felicito por haber llegado tan lejos pero ahora tenemos que ya decir cuál es la segunda princesa la primera princesa y Miss Teen USA se están revisando los resultados para mayor certeza y aquí está en este sobre el resultado final van a asistirnos estas mujeres Miss USA reinante de Carolina del Sur Lou Parker y Miss Universo de India Bueno, llegó el momento ¿Están listas? ¿Pueden manejar la tensión que implica esto? Bueno, no podemos esperar así que aquí va la segunda princesa es Miss Kansas Bueno, vengan por aquí quedan solo dos recuerden chicas voy a revelar el nombre de la primera princesa y recuerden que es muy importante la primera princesa porque por si alguna razón Miss Teen USA no puede completar su reinado la primera princesa se va a convertir automáticamente en Miss Teen USA la primera princesa es Miss Georgia y la reina es Miss California Shanna Gamble la nueva Miss Estados Unidos juvenil Bueno, me imagino que todo su pueblo en California está volviéndose loco en el restaurante mexicano donde todo el pueblo estaba observando este certamen mucha felicidad en los premios de más de 160 mil dólares son todos tuyos y ahora te damos la siguiente serenata mientras das el tradicional desfile como la nueva Miss Estados Unidos juvenil 1994 1994 ¡Gracias! 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 Enjoy it, my dear Ladies and gentlemen thank you so much on behalf of Daisy Fuentes and Jamie Sollinger this is Bob Cohen saying thank you for joining us and good night from Mr. Joe Beats thank you for joining us and God you're free from true and what we love you and what we love because you can win let the light will not make